Ante madurez, a Dios sea la gloria, y yo le doy las gracias al Señor por ello, amén, porque es bueno trabajar con mujeres maduras, sí, es muy lindo hermana, gloria al Señor, yo estoy contenta, más que feliz, yo cada día le digo Señor, hicieron una fiesta cada dos días con mis hermanas, y Dios las bendiga, sí, y ella sabe que yo los amo mucho a ellas, amén, como la ama usted también, aleluya, quiero, hermana, quisiera cantar un corito, con mis hermanas, amén, ¿cuántos saben que yo estoy enamorada de Jesús? Amén, vamos a cantar para la gloria de Dios, y entrego el tiempo a mi hermana Eunice, despuésito, amén, ponganle de pica, cantemos, ¿cuántos están enamoradas de Cristo? Amén, gloria a Jesús, fíjense que se oyeron muy despacito, ¿cuántos están enamoradas de Cristo? Amén, aleluya, es que si no están enamoradas, hermano, ¿cómo estamos esperando al novio? ¡Enamoradas de Jesús! enamorada, enamorada de Jesús, enamorada de Jesús, enamorada de Jesús, enamorada de Él, Enamoradaré, en mi corazón tengo escrito, Jesucristo de las paredes, enamoradaré, enamoradaré, en mi corazón tengo escrito, Jesucristo de las paredes. Y hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Y no lo digo, no podrá jamás, jamás allá, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria, en el nombre de Jesús. Cuando hay victoria, 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 hay vict Hay victoria, hay victoria Aleluya, hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria Hay victoria, hay victoria ¡Hay victoria, hay victoria! ¡Hay victoria, hay victoria! ¡Hay victoria, hay victoria! ¡El nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡Hay victoria para el pueblo que alaba a Dios! ¡En tu forma alabas a Dios que eres poca, maravillosa! ¡Santo es el Señor! ¡Santo es el Rey del Cielo! ¡Alaoly, a vanza al Cordeser de Dios! ¡Vive Jehová! ¡Bendito y alabado es el Señor! ¡Y hay victoria! ¡En el nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡aleluya, mi Rey! ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! Así, con este mismo gozo, entrego el tiempo a mi hermana Eunice, nada de apartador toda la honra toda la alabanza porque tú te levantaste dentro de los muertos porque esa victoria tuya es nuestra, te adoramos Cristo de la gloria te adoramos Cristo del cielo te adoramos Abadí te adoramos, te adoramos Cristo del cielo, aleluya santo tú eres Jehová, santo tú eres Jehová santo tú eres santo es el que vive, el que reina por los siglos de los siglos santo tú eres Señor, el único que merece todo honor y toda gloria toda alabanza oh Espíritu de Dios Espíritu de Dios, este es tu momento para que tú hagas lo que tú quieras oh porque se ha llegado el momento de escuchar tu palabra Jehová se ha llegado este momento sababajirabai que andabas oh Espíritu de gloria eres grande y poderoso bendito seas Señor eterno adoramos la gloria de Dios adoramos la gloria de Dios adoramos la gloria de Dios yo siempre he dicho solo los libros